porque lo que va a suceder normalmente es cuando se dan estas aglomeraciones, generalmente de cuatro a seis semanas después de las aglomeraciones se presentan los brotes epidémicos nuevamente. Entonces podríamos esperar de que para mediados de noviembre o finales de noviembre estaría empezando otro pico epidémico afectando a toda la gente que ha sido contaminada en estas aglomeraciones de esta vez. Entonces yo creo que el hecho de hacer aglomeraciones es la peor forma de garantizar los programas de vacunación en Nicaragua, pero obviamente de cara a la imagen política y los beneficios que esto puede tener, que la gente se vea en filas y en centros específicos, es lo que puede decir cuando la cantidad de vacunas que se necesitan no son suficientes para cubrir a todos los nicaragüenses.